Muchas veces, conforme van evolucionando las nuevas tecnologías de una manera tan rápida que vamos teniendo que implementarlas y conocerlas de forma muy rápida y lo vamos integrando para nuestra vida, pero quizás no nos damos cuenta de la revolución que eso realmente supone, de todos los cambios sociales, que eso implica en todas estas nuevas tecnologías, en nuevos cambios y uno de ellos, últimos cambios que ha habido en estos años es la revolución YouTube. Hace cinco años, cuando tres ingenieros de Paypal tuvieron la idea de crear un sitio donde compartir vídeos, quizás no eran conscientes de la revolución que eso iba a suponer, puesto que cambió radicalmente la manera de comunicarnos. A partir de ahí, cualquier persona de cualquier parte del mundo podía distribuir sus vídeos, compartirlos y hacer que millones de personas pudieran acceder a esto. Como anécdota, realmente cuando estos ingenieros de Paypal decidieron crear YouTube, inicialmente no tenían intención de crear un sitio donde la gente subiera sus vídeos, simplemente, sino que su idea era crear una plataforma para conocer gente, lo que es una plataforma para conocer otras personas, bien como amigos, bien para encontrar pareja, pero con la diferencia, con respecto a otros sitios que ya existían, era que quería crear un sitio donde la gente subiera sus propios vídeos, presentándose a sí mismo y la gente pudiera votarlos y pudiera darles una votación y hacer como una especie de ranking de personas. Eso era inicialmente lo que YouTube tenía en mente, o sea, lo que estos ingenieros de Paypal tenían en mente para crear YouTube, pero sin embargo, cuando lo lanzaron y la gente empezó a participar, se dieron cuenta que la gente estaba subiendo vídeos propios de su vida, de sus anécdotas, de sus viajes y no tenía ese sentido inicial de encontrar pareja o de buscar amigos o de generar relación, sino que la gente le dio su propio uso y cambió completamente esa idea inicial. Y aquí podemos ver, como curiosidad, el primer aspecto que tenía YouTube cuando se creó. El logo sí que es idéntico al que hoy existe, pero si os fijáis, podemos ver que ahí en los criterios de búsqueda aparece, podemos seleccionar si lo que estábamos buscando es un hombre, es una mujer o el rango de edad de una persona. Estaba muy enfocado a encontrar perfiles de personas para conocer gente. Sin embargo, ese uso cambió por el enfoque que la gente decidió dar. Entonces, a veces, cuando creamos algo, nosotros empezamos con una idea, pero una de la magia que tiene la web 2.0 y la web social es que al final es el propio usuario el que le da el uso y el que decide cómo utilizar una comunidad determinada herramienta. Una de las cosas que se ha conseguido con YouTube es la democratización de los medios. Es decir, que hoy cualquier persona puede generar su propio canal, subir sus vídeos y posiblemente tener una audiencia tan importante como la puede tener grandes canales de televisión, como puede ser la BBC, la CNR o grandes canales de este tipo. Y además de eso, otra de las ventajas es que hacer eso es completamente gratuito. Hoy tener un canal en YouTube y poder subir nuestros vídeos no tiene ningún coste. Lo podemos hacer completamente gratis y tenemos a millones de personas que pueden ser nuestra audiencia y que nos pueden seguir. Eso ha hecho que cambie nuestra forma de comunicarnos y que personas que están en un ámbito muy local puedan tener una expansión completamente a ámbito mundial y un ámbito global. Un ejemplo de lo que es el poder llegar con el vídeo, con las redes sociales a todo el mundo, es un caso que vi hace poco, que me llamó bastante la atención, que es de un chico israelí. Tuvo una iniciativa personal de compartir en Facebook una imagen que era la que estamos viendo aquí, que con el mensaje, los iraníes nunca bombardearemos vuestra ciudad, os amamos. Esto surgió a raíz de las noticias que estaban generándose sobre una posible guerra en Irán. Entonces, como una iniciativa personal, este chico lo que quería era apoyar al pueblo iraní para de alguna forma decirle que lo que era la sociedad no estaba de acuerdo en generar esa ley. Algo que empezó como algo muy propio, vio que entre sus contactos en Facebook empezaron a subir esa imagen con su foto, empezaron a compartirle contactos y miles y miles de personas y eso se difundió de forma masiva hasta que se convirtió en una campaña de apoyo a Irán, casi sin pensarlo porque era algo muy muy personal. Entonces aquí podemos ver el vídeo donde este chico explica cómo empezó y los resultados que provocó esa iniciativa. Hola, soy Roni, soy 41 años, soy un padre, soy un diseñador gráfico, soy un profesor, soy un profesor, soy un ciudadano de Israel y necesito tu ayuda. Aquí en las noticias puedes escuchar de una guerra que viene, una gran guerra. Los gobiernos están hablando de destrucción, de la defensa de la self-deferencia, como esta guerra no es como esta guerra. Tres días hace, posté un poste en Facebook. El mensaje fue simple. Irán, no vamos a romper tu país. Nos amamos. En el poste, escribí algunas palabras. A los iránianos, a nuestros padres, madres, niños, hermanos y hermanas. Para que haya una guerra entre nosotros, primero debemos ser miedo de uno de los demás. Nos debemos ir a romper. No estoy miedo de ti. No te odio. No te odio. No te conocí. No irániano me ha hecho ningún error. No irániano me ha hecho ningún error. No encontré ni un irániano. Solo uno en un museo en el museo. Es bueno. No. Si nadie le da una mirada en el museo, dime que para que sea. No le da una mirada en un museo. No tengo que ver negocios. No me ha hecho ningún momento. No tiene nada. No le da un muro. No tiene nada. No tiene nada. No le da una mirada en un museo de un museo. No está bien. Lo que es cierto es que para nuestros paisajes en Alemania Son y compartan su amor con nosotros. Hundertos de mensajes llegaron de Irán diciendo a los israelíes, que nos amamos de nuevo. El día después, estuvimos en televisión, en la noticia, demostrando que la mensaje estaba viajando rápido. Ahora queremos asegurar que la mensaje llega a todos, no solo en la comunidad de Facebook sino en todos lados. Esta es una mensaje por la gente, a la gente. Por favor, donate y nos ayuden a compartir esta mensaje. Gracias. Como podéis ver es un ejemplo de cómo una persona en un sitio puede crear grandes iniciativas. Al final lo que ha hecho las redes sociales o lo que ha hecho Youtube es que podamos llegar a cualquier parte del mundo. Que podamos generar grandes ideas desde nuestro sitio y expandir esas iniciativas o expandir, bien sea nuestro negocio y nuestras ideas, a cualquier parte.